Inauguramos un nuevo segmento aquí en Saboyando en la mañana, hecha palante para estos emprendedores ecuatorianos que no se rinden contra ninguna cosa, que salen a trabajar, que salen a luchar por sus familias y por sus seres queridos. Y por eso ahora vamos a conocer al emprendimiento de Rosa Pampeña, que realiza postres, que realiza salsas, que realiza ají desde su casa, conservas también. Así que vamos a conocer este segmento de Hecha Palante, el primero, el primer emprendedor que está en este nuevo segmento. Así que póngale play. Hola amigos de Saboyando en la mañana, hoy arrancamos con un nuevo segmento de Hecha Palante, un segmento que busca ayudar a los emprendedores, buscar, promocionar todos los productos que tienen. Y hoy vamos a visitar a un gran amigo, nuestro querido Javier Almeida, estamos aquí en su casa, que tiene unos productos espectaculares de Rosa Pampeña. Qué gusto saludarte, cuéntanos un poquito acerca de lo que tú realizas y lo vamos a ver, sí o no. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal Martín? Bienvenidos a mi casa, este es el lugar donde realizo mi proyecto, se llama Rosa Pampeña, bebidas y conservas 100% orgánicas. Cuéntanos un poquito más, cómo se te ocurrió la idea de hacer estas conservas, cuál fue tu motivación para emprender tu negocio y también que me cuentes qué se trata Rosa Pampeña. Claro, de hecho el proyecto comenzó con esta bebida de aquí, es la famosa chicha de jora, más fue por un gusto de mi padre, que un día quiso hacer un poco de esa bebida, porque nosotros sabíamos hacerlo antes, cuando estaban vivos mis abuelitos, en las reuniones solíamos hacer esta bebida. Y un día mi padre dijo, hagamos un poco para tomar en la casa, le dije, ya bueno, hagámoslo, y de hecho comenzó en el fogón de afuera. Entonces yo también empecé, ya que experimenté una vez con la chicha, ¿por qué no experimentamos con algo más? Seguimos con el chimichurri y así fui viendo recetas, fui buscando más recetas, otros sabores para hacer. Para preparar este ají, ¿qué no más necesitamos? Para el ají es prácticamente cebolla paiteña, cebolla perla, zanahoria, tomate, ají, aceite, vinagre, sal, y eso es todo. A ver, cuéntame. Tomamos la cebolla, ponemos en un recipiente. Muy bien. O la cebolla finamente picada. Eso es. Yo decía, los emprendedores no le tienen miedo a nada, ¿no? Uno dice, voy a probarlo, voy a hacerlo, y no se quedan en la zona de confort. Luego se le pone el tomate, tomate igual finamente picado. Esto ya le da un poco más de sabor. ¿Cuál es el ají que utilizas tú? Este es el ají normal. El que encontramos acá, el rocote, me parece que es el rocote, exactamente. Pues este igualmente lo picamos finamente con todo y pepas, con todo y nervaduras, que ahí es donde está el picante del ají. ¿Y más o menos cuánto tiempo le dejas tú reposando este ají? Por lo menos una media hora, de media hora a una hora, para que coja sabor. Adelante es el ají normal. Queso crema. Entonces, estamos contando la preparación de queso crema. ¿Ya le echamos del vinagre? ¿Ahorita qué le estás haciendo? Ahorita estamos colándole ya para tener la pulpa de la leche, que es lo que nos va a servir, que es la base prácticamente de lo que es el queso creyente. Este es otro de tus productos que tienes, ¿no es cierto? Y cuéntame, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué otros productos podemos encontrar? Y también, ¿de dónde viene ese nombre tan original? Dentro de los productos que tenemos en Rosa Pompeña podemos encontrar humus de garbanzo, paté vegetal, que es la base de fréjol, también el queso crema al ajo, tenemos una salsa agridulce de ají, es un picante agridulce, tenemos ajo en conserva, el chimichurri, el ají crioso, y dentro de lo que es el ají también tenemos variantes, el ají de aguacate, el ají de maracuyá, el ají de mango por estaciones y también el ají de chocho. Ya realizamos un ají, necesitamos una queso crema de ajo, un chimichurri, pero también tenemos por acá bebidas, cuéntanos un poquito eso ya como para ir finalizando. Exactamente, tenemos dentro también de la línea de bebidas lo que es la chicha de jora, que fue con el que iniciamos, tenemos también vino de café, es un vino base de café, 30 días de fermentación, muy bueno, acá también tenemos el vino de mora, que es igual un vino frutal, eso de aquí es un producto especial que tenemos que se llama kefir de agua, hemos tenido casos o hemos tenido testimonios de personas que han tenido problemas gástricos y que al tomar estas bebidas hemos empezado a tener una recuperación dentro de los sistemas. Y un mensaje para toda esa gente que está viendo y que quiere emprender, ¿cuál sería? Que primero salgan de la zona de confort, todos tenemos la capacidad de hacerlo, podemos tener un poco de fracaso, un poco de tropiezo al principio, pero eso es parte del aprendizaje y esa curva del aprendizaje luego empieza a crecer, así que todos los que quieran y tengan ese espíritu emprendedor, pues adelante, sigan, porque así se sacan las cosas, así se crean grandes cosas. Nosotros nos despedimos, nos quedamos acá en esta gran producción, incentivando a todos los ecuatorianos a que sigan emprendiendo. ¡Bravo! Muy bien. Rosa Pampeña, yo me quedé con ganas de probar todos esos sabores, iba viendo la mezcla y me imaginaba con qué podía mezclar, con qué comida, definitivamente una maravilla. Ya queremos felicitar a todos estos emprendedores y nosotros es por eso que hemos creado este segmento hecha pa'lante para que ustedes también nos puedan enviar, obviamente, sus emprendimientos. Mientras más creativos, muchísimo mejor, por supuesto, nosotros estaremos visitándoles, pero ahora, hablando de Rosa Pampeña, me parece una maravilla, gordito. Usted me dice que ha probado la chicha. La chicha, el kefir, que es esta bebida probiótica que genera el gas natural, las salsas, todo. Pero en realidad, Javier es un tipo muy talentoso que encontró esta oportunidad, dijo, no, no me quedo quieto. Empezó a ser y por eso quisiéramos ver en pantalla también, más adelante vamos a tener WhatsApp nuestro de nuestro programa para que usted también pueda ser parte de este segmento. Hay cosas realmente ricas, mi querido Kero, así es que piler con eso. Es bonito, es bonito ver cómo los ecuatorianos son emprendedores. Muchas personas han perdido sus trabajos en esta pandemia y, claro, nadie se queda atrapado, nadie se queda estancado. Muchas personas lo harán y otras personas deciden echar pa'lante, como dice el mismo segmento. Así que nos cuenten a través del WhatsApp y sería bonito que nos cuenten también con un poco la historia, qué hay, cuál es la historia, cuál les motivó a emprender, porque a veces es difícil emprender, mi querida Kero. Claro que sí, y muchas veces pensamos que si estudiamos algo nos tenemos que quedar ahí de por vida y no es así, porque si la situación se da y tal vez usted es muy bueno en la cocina o es muy bueno haciendo manualidades o es muy bueno, no sé, en X cosa, no es precisamente lo que usted emprendió, pero en realidad le gusta y es cuando empiezan los emprendimientos, cuando empezamos a ver también la necesidad del resto de gente y nosotros somos buenos en eso, ahí empiezan estos emprendimientos que pueden ir bastante bien. Se me ocurre algo muy interesante, ya cuando vaya tomando más forma este segmento, bueno, Javier está moviendo muchísimo el tema de sus redes sociales de Rosa Pampeña y todo, pero creo que sería bueno quizá nosotros brindarle Steve aquí en el programa de cómo hacer el manejo de redes para traer un experto también con nuestra experiencia, ayudar un poco y aportar para que sus emprendimientos puedan tener mayor discusión. Que ahora van de la mano total, ¿no? Importante también, si usted está viendo este programa y usted tiene un restaurante, me invento, vende hamburguesas, vende parrilladas y le puede servir este ají, contáctese con Javier, con Rosa Pampeña, porque también esto es para conectarnos, ver a tal persona hace manualidades, yo necesito esas manualidades para regalos de la empresa, entonces ayudarnos entre nosotros, hay que darnos las manos porque los ecuatorianos somos solidarios. Sí, y eso nos encanta, definitivamente hemos, en nuestras reuniones de los viernes salió este tema y a nosotros nos encantó producción también, así que bueno, estamos súper contentos de poder hacer, por supuesto, a la gente también le encanta, a los emprendedores, por supuesto que también nos encanta, así que queremos repetir, ahí aparecen los números de teléfono, pues están en, van a estar en preciso, en segundos, en pantalla, ahí están en este preciso momento en pantalla, si usted tiene su emprendimiento, y si usted quiere que nosotros le visitemos y por supuesto pueda salir aquí en televisión, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, envíenos fotografías, cuéntenos un poquito del emprendimiento, como dice Martín, exactamente la historia, cómo surgió, fue en pandemia, se quedó sin trabajo, o en realidad solamente le quiso dar un giro a las cosas, nosotros estamos aquí para apoyarnos. La historia no siempre tiene que ser triste, no siempre tiene que ser bien contada, y hay historias bonitas, y también si su barrio se organizó para hacer una coleta, para emprender con ciertas cosas, cuéntenos también, porque sería chévere visitar los barrios, porque muchos barrios están organizados para hacer ferias, o sea, han organizado como comunidades para tejer y cosas así, y dar trabajo a toda la gente, y entonces eso merece ser contado. Enhorabuena, como dirían los españoles, enhorabuena por Rosa Pampeña, y por la producción del programa también por esa iniciativa, y gracias por vernos. No olviden escribirnos, también envíenos una fotito de su emprendimiento, de sus productos, un poquito la historia de lo que se dedican, y estaremos ahí gustosos de poder difundirlo.